Oh, clincheada de mochilla Vale, está hecho, está hecho Si me ha visto, me ha visto, sabe donde he estado porque estaba mirándome Si escucháis, me lo soy detrás, me lo decís Eh, está aquí, está aquí, está en pin 4, eh, la rafa, digo Epa, guarro, ¿dónde vas? Ah, qué hace el compañero, tío Está tocado, eh Está tocado, eh Era el último atacante Toma, voy, hombre ¡Madre Cristiana pegó! ¡Madre Cristiana! ¡Madre Cristiana pegó! ¡Madre Cristiana!